Hoy deberán preparar en este desafío técnico... Siempre es una sorpresa cuando levantan esa cúpula, ahí, taquicardia, siempre. Y te voy a... ¿Quieres que lo pronuncie? Exactamente. Es un clásico de siglo... Es nuestro honor que lo pronuncies, correctamente. Es un clásico de siglo XIX, pero todavía es muy popula. Hoy, Victoria's Sponge Cake. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Qué es esto? No sé pronunciar ese nombre. Victoria... La torta de Victoria. Las caras. ¡Ay, no te preocupes! Nunca había visto eso. Agradecemos al Instituto Crandon por esta hermosa preparación y ahora sí es momento de que se arrimen a sacar notas. Ajá. ¿Puedo ayudarles? Sí. Ok, es como un sándwich, son dos pasteles de sabor vanilla. El pastel tiene que ser muy como esponjoso. Esponjoso, sí. Esponjoso. Adentro lo pone crema. Solo adentro, entre los dos, lo pone crema y memelada. ¿Ok? Todavía hay una discusión fuerte en el Reino Unido sobre cuál crema y cuál memelada. Por aquí creo que tenemos frambuesa. Puede ser crema sencilla o crema con algo de dulce. Y arriba nada más excepto azúcar. Y también hay un debate fuerte en el Reino Unido, qué tipo de azúcar. ¿Ok? Pero eso es así el clásico. Ya les ayudaste demasiado. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, ya me voy. La crema es un problema cuando va entre medio dos y cocho. Que no vaya a jugar en contra. Y el tema de los tiempos. Hay que ver a ver cuánto tiempo nos va a dar Ana Sofía.